Logros y retos Fuerzas Militares 2021 Con el propósito de fortalecer la institucionalidad y continuar velando por los intereses, bienestar y seguridad de todos los ciudadanos, durante el 2021 las Fuerzas Militares han alcanzado importantes logros que reafirman el compromiso de los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río, con la protección de la vida y honra del pueblo colombiano, asumiendo con decisión los retos que el futuro nos impone. Plan Estratégico Militar de Transformación 2042 Fue diseñado para establecer la hoja de ruta que permita en el corto y mediano plazo modernizar y transformar las Fuerzas Militares con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del país mediante el empleo de las capacidades militares. Operación San Roque La Operación San Roque en su fase 2 ha permitido apoyar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 mediante el transporte de vacunas y la entrega de insumos médicos, alimentos y agua potable que llegan a miles de colombianos en las regiones más apartadas del país. Desarticulación del GAO Los Caparros En la lucha contra los grupos armados organizados que intimidan a la población civil a través de actos terroristas, afectan los recursos naturales de la nación con las economías ilícitas y financian sus acciones delictivas a través del narcotráfico. Se destaca que durante el primer semestre de 2021 fue neutralizado alias Flechas, máximo cabecilla de Los Caparros. Las Fuerzas Militares mantienen su compromiso en defensa del pueblo colombiano y se adaptan para operar en entornos de seguridad cada vez más complejos y en apoyo de la seguridad regional y global. La victoria es de todos. La victoria es de todos.